Hola, soy Alponsina Riosantos, directora y coreógrafa de la obra Sobre el rumor del oleaje. Esta pieza de Dan Sabuto aborda el tema del horror, tema que como sociedad de alguna u otra forma, padecemos y somos arrastrados a la experiencia. Toma como punto de partida una relectura de las narraciones de Yukio Mishima, concretamente el rumor del oleaje de Yukio Mishima, un fragmento que habla de cómo una mujer se interna en la profundidad del mar y cuando sube a tierra, colapsa. Y a partir de ese suceso, corre un rumor sobre lo que vio la mujer en el fondo del mar y qué es lo que los humanos no debemos ver. Ese es el punto de inflexión, el oleaje que va y viene en toda la pieza, donde nos lleva como espectadores a confrontar un estado grotesco de profundo desahogo emocional al tiempo que nos ofrece una mirada cautelosa y pasiva también de la obra, luminosa de la obra. Les invitamos este domingo 25 de agosto a las 7 de la noche en el Foro Larva y pueden conseguir sus entradas en voyalteatro.com. Gracias.